¿Aló? Recuerda que tienes hasta mañana al mediodía para pagar, Tamani. Todavía no he podido juntar todo el dinero. Necesito más tiempo. Parece que no fue suficiente con haberle cortado un pedacito de la oreja de tu hija. No creo que quieras verla sin un dedo también. ¿O sí? Por favor, le suplico que me dé un día más. Es todo lo que le pido. ¿Para qué? ¿Para que la gente que has contratado la pueda encontrar? Yo no he contratado a nadie. ¿Me quieres tomar por un estúpido? Muy bien. Hoy día tu hija se queda sin un dedo. No, no, no. No haga eso, por favor. Mire, yo hago lo que usted quiera, pero... Por favor, no le haga daño. Por lo que más quiera, no le haga daño. Ya, basta. Cállate. Detesta escuchar a un hombre que suplica. Para cada vez que soy comprensivo, no la voy a tocar. Un día más. Es todo lo que le pido. Pero con una condición. Saca al dragón del caso. Dile que ya no requiere sus servicios. Y no contrates a nadie más, Tamaní. Que esto quede entre tú y yo. ¿Entendiste? Está bien. Está bien. Yo le juro que no va a haber nadie más. Nadie. Le voy a decir al dragón que... ...ya no lo quiero en el caso. Acuérdate que yo me entero de todo. Y si tú haces un movimiento en falso... ...tu hija desaparece. El conde está muerto. Y deja de meterte en esto. Dragón. Señor Damaní. Pase, por favor. Tengo algo que hablar con usted. Dígame. Mire. Usted sabe que lo más importante para mí es mi hija. Lo sé, señor Damaní. No se preocupe. Estamos cerca de averiguar quién es el secuestrador. Ya no tiene que hacerlo. Lo entiendo. Se acabó. Ya no quiero que siga en el caso. Perdón. ¿De qué habla? He decidido ocuparme del problema personalmente. Perdón. ¿Ha recibido amenazas? Eso ya no es asunto suyo. Por el dinero que les adelanté. No se preocupe. No lo quiero de vuelta. Pero ese no es el problema. El problema es que no nos puede dejar fuera. Hemos avanzado bastante. ¿Bastante? No han hecho nada. Todo sigue igual. Mire, no quiero que le pase nada a mi hija. Así que está fuera del caso. Se acabó. Señor Damaní. Piénselo bien. Yo sé que el problema ahora es su hija, pero le puede pasar a cualquier persona. Es necesario que lo detengamos. Ya tuve un acuerdo con el secuestrador. No le van a hacer nada a mi hija si les entrego mañana el millón de dólares. Además, él sabía que ustedes estaban investigando y me dijo que si no lo sacaba del caso, iba a cortarle algo a mi hija nuevamente. Si por lo menos ustedes me mostraran una prueba contundente de que están cerca, esto sería diferente. Pero no es así. Sí la tenemos. Te dije que no te metieras. ¿Qué quiere decir? Dragón, yo la tengo. Esto es lo que te quería decir hace rato. El Conde está vivo. ¿Y quién es el Conde? ¿Y quién es el Conde? ¡Gracias! ¡Gracias!